Seguro que por ti yo movería el universo entero Y que me haría todo por tenerte a mi lado Tu has sido una bendición y solo quiero decirte En mi corazón estás tú Y me haces feliz, feliz, feliz Cuando estás junto a mí, a mí, a mí Hoy te quiero expresar lo que siento por ti Que te entrego mi amor, lo guardé para ti Eres tan especial, eres lo que soñé Mírame a los ojos que te diré Si no has oído de mi boca tantas palabras que tú esperas Destente y ponte a pensar como yo era Y compárame, yo sé que hoy en día he mejorado He crecido, madurado y todo ha sido a tu lado Reconozco que has sido mucho más que mi señora Has estado en alegrías y también cuando se llora En abundancia, en necesidad, bien o molesto Eres tú esa mujer que completa todo esto Un hogar, un matrimonio, una familia puedo verlo Y acepto que todo solo yo no pude hacerlo Fue primeramente Dios que te puso en mi camino Enseñándome lo grande que sería mi destino Incluyéndote al lado de un hombre imperfecto Ajudándolo, amándolo, con sus defectos Yo soy el teatro y tú la actriz Ser tu esposo me llena y me hace feliz Y posiblemente no te he dicho muchas cosas pero Seguro que por ti yo movería el universo entero Y te haría todo por tenerte a mi lado He sido una bendición y solo quiero decirte En mi corazón estás tú Y me haces feliz, feliz, feliz Cuando estás junto a mí, a mí, a mí Hoy te quiero expresar lo que siento por ti Que te entrego mi amor, lo guardé para ti Eres tan especial, eres lo que soñé Mírame a los ojos que te diré De este amor ha nacido un príncipe que crece Ha mostrado tu amor por mí en tantas veces Si me soportas al llegar un día fuerte Es porque me amas y eso ha podido fortalecerte Aunque quisieras que yo siempre te dijera Lo que siento, mi vida te habla de otra manera El que hoy llegue en el mundo, esposo, padre, hombre Una serie de vivencias que lleva tu nombre El día en que Cristo llegue, que me encuentre al lado tuyo Quiero envejecer al lado tuyo, lleno de orgullo Que cada hecho hable, que te diga lo que siento Mi amor no ha sido parte de mi crecimiento Feliz, 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 cuando estás junto a mí A mí, a mí, a mí Hoy te quiero expresar lo que siento por ti Que te entrego mi amor, lo guardé para ti Eres tan especial, eres lo que soñé Mírame a los ojos, que te diré Seguro que por ti yo movería el universo entero